La mejor música por SM Por un hombre que no vale un centavo Pobre diaba y llora por un pobre diabo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hará Que solo quiso llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando te beso te hechizo Que solo te utilizo Y hasta te empalazó Pobre diaba Se dice que se te ha visto por la calle parando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diaba y llora por un pobre diabo Y se puede llorar Llorar Solo llorar Llorar Ya no bailas más Llorar Todo llorar Llorar Pobre diaba y llora por un pobre diabo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diaba y llora por un pobre diabo Llorando por un hombre que no vale un centavo Que no te valorizo Llorando por un pobre diabo Cuando con besos te hechizo, eso es lo que utilizo, y hasta te empalazó, a ti pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando, llorando por un hombre que no vale un centavo, pobre diablo llora por mi Dios es tu pobre diablo. Pobre diablo llora por mi Dios es tu pobre diablo, pobre diablo llora por mi Dios es tu pobre diablo. Pobre diablo, vengo tengo tengo, pobre diablo, pobre diablo. Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que soy mejor que él Cuéntale, que te traigo loca Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tienes gusta pa' tu traición Que tuviste mil motivos, que entre razón Quizás te hablan oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque con llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que tú me quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te hablan oído como ya el no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Porque tú lloras no se combore Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que beso me golpee Usted se fue y la dejó en un rincón llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudo ver lo que por dentro es Ya no quiere, quiere, ni qué le puedo hacer Todo fue culpa de usted Que la dejó llorando Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere, quiere, ni qué le puedo hacer Nadie deja que mueran una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y hoy no vi a ella Nadie deja que mueran una flor tan bella Ni deja sin castillo una doncella Quien bajó del firmamento tan linda estrella Le pagó con sufrimiento y ya no brilla a ella Todo fue culpa de usted Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere, quiere, ni qué le puedo hacer Todo fue culpa de usted Y aún aquí estoy yo por sus besos rogando Como no pudiste ver lo que por dentro es Ya no quiere, quiere, ni qué le puedo hacer ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!